Representantes de los ayuntamientos de Coim, Pizarra, Carta, Maya y Alora han acompañado en la jornada de hoy al parlamentario andaluz José Eduardo Díaz, que ha querido visitar un año después la zona afectada por la riada del pasado año en Alora y comprobar in situ el estado de las riberas y de los pasos que se vieron afectados por las lluvias. Díaz, que destacó que ayer se votó en la Diputación Provincial una moción para exigir a la Junta que asuma la limpieza y dragado por las inundaciones y que no fue apoyada por el PSOE, ha lamentado la actitud del Gobierno autonómico en este aspecto. Lo primero es mostrar mi indignación y mi rabia al comprobar que un año después de los graves sucesos que sucedieron en esta zona, pues la situación sea la que estamos viendo. Como podéis comprobar, un puestre sin arreglar una zona donde todavía podemos ver las marcas donde llegó el agua. Desgraciadamente además hubo muertos, con lo cual nos obliga a la Administración y a los políticos a tomarnos más en serio que nunca la situación que sufre, no solamente Álora, sino Pizarra, Cártama y la verdad que quiero darle la gracia a todos los compañeros del Partido Popular que me acompañan, especialmente al portavoz de Álora, a ver que hacen un trabajo encomiable por sacar adelante y defender los intereses de sus pueblos. Desde los grupos populares de la comarca se han querido solidarizar con los compañeros de Álora, al tratarse del municipio más afectado por la riada de 2012. Pero también ha destacado que el resto de las localidades de la comarca, las lluvias torrenciales de septiembre del pasado año, tuvieron sus consecuencias. Llevamos años pidiendo que se limpien los ríos, que se limpien los arroyos y no lo hacen. Nosotros tenemos una barriada doñana que sufre todos los años. Todos los años cuando empieza a llover esos vecinos tienen que subir sus sillas, sus mesas y sus camas a la planta de arriba porque puede llegar el agua. Eso lo vivimos todos los años. Y siempre decimos, no vale venir a hacerse tantas fotos como se hacen todos los años. Todos los años vienen, se hacen sus fotos, se van y Cártama sigue el río Guadalhorce como está. Cuando intentamos hacer algo, desde algunos agricultores y ganaderos que lo han intentado, porque tienen que salvar también su agricultura, que también de eso viven, pues no le permite, le ponen multa por a través del Sepromna, no pueden ni siquiera abrir las canalizaciones de los riegos. Y entonces estamos hundiendo la economía y el desarrollo de nuestros municipios. En Pizarra el principal problema lo tienen nuestros agricultores, que al final con esa vega tan grande que tenemos de cítrico, naranja, limón, que es la que sobre todo se ha visto muy afectada en las inundaciones del pasado año y que a día de hoy ese fruto está en decremento y al final tenemos una pérdida importante y son en realidad los que lo estaban pasando peor. Entonces el que no se limpien los ríos ni los arroyos como es debido, competencia total de la Junta de Andalucía, pues nos encontramos en ese problema. Por su parte, desde el Grupo Municipal Popular de Alora se ha recordado que importantes infraestructuras del término municipal están inutilizadas, con el consiguiente perjuicio para una importante parte de la población. Estamos reclamando que necesitamos este paso porque es comunicación de una barriada que tiene casi 2.500 habitantes, más habitantes que muchos pueblos de la provincia y tenemos aquí la estación de cercanía, la autobús, la línea que va a Málaga y los vecinos están totalmente incomunicados. Se ha hecho un paso provisional, sin luz, que es peligroso, pero una de nuestras mayores reivindicaciones es que este puente, que la Agencia de Andaluz del Agua y carreteras, que son las competentes, porque no podemos olvidar quién tiene las competencias, hagan las labores que tienen. Y después, pues lo que es un mantenimiento anual de los arroyos para que no pase lo que pase. Por último, el concejal de Agricultura de Coim, Antonio González, que también ha visitado junto al Edil de Medio Ambiente, Antonio Lucena, las zonas afectadas, ha declarado que su grupo municipal llevará al Pleno Municipal del mes de octubre una moción para que la Junta atienda la demanda del municipio. Nosotros vamos a llevar a este Pleno del mes de octubre una moción en la cual vamos a instar a la Junta de Andalucía a que desbroce, a que adecente todos los ríos de la comarca del Guadalhorce, incluidos los del municipio de Coim, que como venimos demandando desde el principio están absolutamente llenos de caña, de brosa. Nosotros por el clima que tenemos tan magnífico aquí en la comarca del Guadalhorce, lo que es la vegetación crece a una velocidad espectacular. El año pasado tuvimos una cantidad de lluvia bastante grande y realmente este año lo que es la vegetación está ahí. No ha habido de ninguna de las maneras, posibilidades de que ellos vengan a hacer ningún tipo de actuación. Nosotros con los medios que tenemos vamos tirando hacia adelante, pero realmente vemos que la posibilidad de la lluvia estar ahí ya, a la vuelta de la esquina, sigue todo igual y es algo que venimos demandando. Gracias.